Ahora los dejo con una entrevista a uno de los representantes de Hyundai Bellavista del Motor Plaza, que nos va a traer las últimas novedades y lo mejor. Mejor vamos a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Pablo Choi, supervisor de la marca Hyundai aquí en Bellavista. Los invitamos a visitarnos en este nuevo Motor Plaza renovado con todas las marcas y contarles que Hyundai, como siempre, es líder en la venta de vehículos. En agosto hemos logrado una participación importante de 15% de mercado y así que eso nos hace líderes y siempre apuntando al número uno. Así que los invitamos cordialmente. Tenemos toda la línea de City Cars aquí, tenemos también la línea de los sedanes, las camionetas y también el nuevo y renovado Velos 3 Turbo, si lo quieren conocer personalmente, con la atención de calidad que siempre damos aquí en el Motor Plaza. Bienvenidos. ¿Por qué estamos aquí en Motor Plaza Bellavista? Bueno, en realidad Hyundai apuesta siempre a todos los mercados y esto es uno de los mercados más importantes también como el Callao. El público del Callao que nosotros atendemos es un público muy exigente, es un público al cual nosotros le tenemos mucho cariño y aprecio porque lo atendemos con mucha calidad de atención. Aquí es un público que viene, le gusta que le enseñen mucho el carro, que le muestren los detalles y eso lo hacemos muy bien aquí en Hyundai Motor Plaza Bellavista. Tenemos buenas campañas para octubre, noviembre y diciembre. Sabemos que ya no va a haber Motor Show, así que nosotros estamos adelantando el show de autos aquí, con las ofertas y promociones aquí en Motor Plaza Bellavista y sobre todo aquí en su tienda Hyundai. Hyundai aquí ya tenemos un posicionamiento importante, yo estoy dirigiendo la tienda hace seis meses y hemos logrado niveles de ventas récord, lo cual hace e indica que la preferencia del público del Callao es muy importante hacia nuestra marca líder que es Hyundai. Nuevamente invitarlos aquí a Motor Plaza Bellavista, Hyundai con todos los productos, todos los autos que tenemos aquí para ustedes. motor, el país, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema. Price Sabbys. A 신 hotel,ломago, el sistema, el sistema. Emp pissed la capacidad más grande de nuestra marca ounce de el studiedimiento. Claudios, desde las instalaciones de la empresazie, Sem Morelos como trabajos.